Doctor Racing te informa, con un diseño agresivo, estilizada, versátil y con toda la tecnología de Honda, llega al mercado peruano la nueva S-Blade, que reforzará el light-up deportivo de la marca japonesa, con una cilindrada de 160 centímetros cúbicos, complementando los modelos ya consolidados en el mercado, como la CB125F Twister y CB190RE. La nueva propuesta de Honda se caracteriza por su sistema de inyección electrónica TGMFI Full Injection, tecnología que mejora la combustión y rendimiento adecuado para una larga duración del motor. Los frenos delanteros son de disco con ABS, es la única motocicleta en su segmento que cuenta con este sistema antibloqueo, lo que garantiza la seguridad de los usuarios y mejor maniobrabilidad. Además cuenta con un sistema de iluminación LED, que nos brinda mayor vida útil para la batería y componentes del faro, así como una mejor visibilidad en la conducción nocturna. Jorge Oshiro, director comercial de Honda del Perú, comentó que este año los nuevos usuarios siguen buscando nuevas opciones que se acomoden a sus necesidades. Por ello, Honda introduce al mercado la nueva X-Play, con la cual completamos nuestra gama de productos en la categoría On Sport, apuntando a ser los líderes en la cilindrada media. La nueva Honda X-Play está disponible en los concesionarios de la marca y podrá adquirirse en colores gris mate, negro y rojo. ¡Gracias!